Buenas tardes, bienvenidos a Show Caracol. Se entregaron los premios de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. También les cuento que John Bon Jovi dijo que está en proceso de recuperación después de una lesión vocal y una delicada cirugía en sus cuerdas vocales. El Festival Nacional de la Música Colombiana en Ibagué, un espacio que reunirá los más destacados talentos y celebrará 30 años del concurso nacional de príncipes de la canción. Es una película de suspenso que habla de oscuros traumas y secretos familiares. La actriz y modelo colombiana Lina Cardona es la protagonista de este thriller de terror. Es tendencia el cantante británico Sam Smith por su show en Argentina en el Festival Lollapalooza 2021. Hola, buenas noches, bienvenidos a Show Caracol. El cantante Bruno Mars tiene una deuda de 50 millones de dólares derivada según medios internacionales de su adicción al póker. El chelista paisa Tatiana Pérez llegó a la semifinal de un concurso de directoras en París. Esta noche en Bogotá se presenta por primera vez Flor Bertotti, más conocida como Floricienta. Miles de personas recuerdan la serie argentina del 2004 que le dio la vuelta al mundo. María Antonia Calle se encuentra en el Movistar Arena con los detalles. María Antonia. María Antonia, y me despido contándoles que murió el cantante británico Steve Harley, el músico que...